Hasta el momento cinco diputados locales del Partido Acción Nacional en Yucatán harían campaña y despacharían en el Congreso del Estado al mismo tiempo. Rafael Montalvo Mata, Moisés Rodríguez Briseño, Manuel Jesús C.P. Dargaez, Raúl Paz Alonso y Manuel Díaz Suárez continuarían desarrollando su labor legislativa durante la campaña electoral que arranca el próximo fin de semana. La decisión que se tomó del grupo parlamentario fue muy clara, es de todos los que hoy van a ser candidatos, es una responsabilidad personal de poder equilibrar las dos funciones, si así lo consideran, sin dejar ninguna abandonada porque no hay ninguna responsabilidad legal de que tengan que pedir licencia. La ley vigente no obliga a los legisladores a dejar el cargo, sin embargo al menos el diputado Manuel Díaz Suárez aseguró que iba a solicitar licencia para ir a pedir el voto durante las campañas, aunque hasta el momento tampoco lo ha solicitado. Cada uno fue tomando sus decisiones, unos ya la tomaron, otros tengo entendido que tienen fechas ya establecidas y en mi caso particular estoy esperando un tema político, a mí sí me tienen un verete un poco complicado, pero bueno, seguimos en pláticas con Marbellino, que es con el que tengo el contacto aquí de Nueva Alianza, para ver qué podemos construir en mi tema. Las campañas arrancan formalmente el día 30 de marzo y concluirán el 27 de junio. Imágenes de Minerva Martínez, Ángel Iván López, Telemar Noticias. Minerva Martínez, Ángel Iván López, Telemar Noticias. ¡Suscríbete al canal!